Pro-i-e-cto, pro-i-e-cto. Porque nos pueden confinar, porque el pichejo nos puede. Y aquí tenemos un rasgo del polaco. Creo que en mi puta vida he dicho insti, instituto. Así se dice, coa-instituto. Muy buenas, ¿cómo estamos? Soy Miguel, profe de español y... Yo, se me ha olvidado la puta intro de mis propios vídeos, soy gilipollas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación. Hoy vamos a analizar el acento de la embajadora de Polonia. Marjena Adamczyk. Bueno, o como se pronuncie. La cuestión, esta mujer es sensacional. Es bastante conocida en España. Ha sido entrevistada, por ejemplo, a La Resistencia, en programas así, como de mucha audiencia. Es una señora mayor, pues, por eso, muy simpática. Pero sobre todo, habla español que te cagas. Hace un par de años ya analicé su acento y me pareció espectacular. Pero ahora puedo decir que no es la mejor polaca que he escuchado. Tengo una estudiante polaca que es aún mejor. Entonces, esto me da a entender que existe una cercanía en cuanto a las bases del acento del polaco y del español. Por lo menos en la fonética, pues, hay ciertas cosas en común. Después de haber estudiado fonética polaca bastante tiempo, ahora, pues, me siento mucho más cómodo para hacer este análisis más profundo. Me he hecho portavoz o portavoza, como quisieran alumnos, de un proyecto que me encanta. Vale. De momento, de puta madre. O sea, esta señora ya es que suena genial. Pero hay un detallito. Fíjate en la palabra proyecto. Vamos a escuchar otra vez. Como quisieran alumnos, de un proyecto que me encanta. De un proyecto. No dice proyecto, yeah, sino proyecto. La lengua se queda un poquito lejos del paladar. Si has visto un solo vídeo mío analizando a cientos de otra gente, sabrás que este rasgo lo tiene todo el puto mundo. O sea, es extraordinario. De un proyecto que me encanta. Proyecto. Proyecto. Ahí perdemos totalmente esta consonante. Ahí se ve bastante, bastante claro. Bueno, eso es porque este sonido en polaco, pues, no existe. Por lo menos no como en español. Ofrecer un ciclo de cine, porque nunca sabemos cómo va a terminar ese plan. Vale. Aquí hay un detallito. Ese cómo va a terminar. Bueno, o sea, la aspiración no es propia del polaco como tal, pero bueno, esta señora lo está haciendo constantemente, sobre todo en la que. ¿No? Siempre que hay una frase que empieza por C, pues hace que. Bueno, esto no es algo que hagamos en español de España, en Colombia así se hace, pero pues es un rasgo suyo. Por lo tanto, pues tenemos que analizarlo y nombrarlo, por supuesto. Porque nos pueden confinar, porque el bichejo nos puede. Y aquí tenemos un rasgo del polaco. Porque el bichejo, che, 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 ese che no es como en el norte de España. Bueno, a ver, el norte de España tiene muchas ches, ¿no? Es un sonido que tiene muchísima variación, pero en general este no es el halófono preferido en España. Por lo tanto, bichejo y bichejo no suenan igual. Fíjate otra vez. Porque nos pueden confinar, porque el bichejo nos puede. Eso se llama palatalización. Es hacer que la lengua roce el paladar y que se produzca fricción ahí. Esto pasa muchísimo en polaco con la T, o sea, T-I, ¿no? Que dicen chi, la N-I, que dicen ñi. No, todo esto es palatalización. Ella no lo hace. O sea, ella es una estudiante extremadamente avanzada, es una hablante extremadamente buena. Por lo tanto, no lo hace. Pero si tú hablas polaco como lengua materna, muy probablemente todavía digas que vives en Polonia o que quieres tiempo, en lugar de Polonia y tiempo. Pero es un rasgo que se puede trabajar muy fácilmente si entras en el enlace de la descripción. Porque simplemente no podremos salir de casa. Así que hemos decidido, sobre todo el Instituto de Cultura Pol... Ay, qué bien esto, cómo me gusta. Fíjate en cómo dice Instituto. Así que hemos decidido, sobre todo el Instituto de Cultura... No conozco a ningún hispanohablante del norte de España que diga Instituto de forma, digamos, coloquial, tranquila, informal, como está hablando ella. No es súper coloquial, pero pues bueno. Así que hemos decidido, sobre todo el Instituto de Cultura... Instituto. Instituto. ¿Está? ¿El instituto? Así se dice. ¿Cuál instituto? Creo que en mi puta vida he dicho insti. Instituto. 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 O sea, la N fuera. La S sonora. Y súper pequeñito. Instituto. Así que, muy bien. Me gusta. Porque es súper, súper natural. Cuando hay rasgos extranjeros hay que decirlo. Pero cuando hay rasgos muy nativos, también hay que decirlo. Eh, polaco. ¿Qué tiene ese de en Madrid? Ah, se le fue ese que tiene sede. Fíjate en esa T. Fíjate si es una T o es una T. Sobre todo el Instituto de Cultura polaco que tiene sede en Madrid. Eh, ahí está. Cerquita. No ha sido T, pero tampoco ha sido T. Hay un poquito de palatalización. También tenemos que hacer una cosa. Rescatar del olvido. Aquí. Fíjate en ese detallito. Ese rescatar. La R es buena. ¿Vale? No es que falte vibración ni nada. Pero hay un rasgo muy importante que pasa con la R en español y es que requiere una tensión mayor que otras consonantes. Y esa tensión normalmente la vamos a conseguir apretando aquí estos músculos, ¿no? Que es esto que te he hablado en otros vídeos de la postura vocálica como este, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Para poder llegar a esa tensión, habitualmente los hispanohablantes nos apoyamos en el sonido que va antes. Entonces, si, por ejemplo, en lugar de rescatar fuera a rescatar, pues ese A sería el sonido de apoyo para la R, ¿no? O sea, tensionaríamos esa A, y sería mucho más fácil que decir simplemente rescatar. Entonces, esta mujer experimenta esa dificultad al decir rescatar sin algo antes, ¿no? Porque hay una pausa, entonces se ve forzada a hacer esa tensión. Y como no tiene esa tensión preparada, pues hace esto. También tenemos que hacer una cosa. Rescatar. Rescatar. Vamos a verlo un pelín más despacio. Cosa. Rescatar. Ese es para iniciar el sonido. Los hispanohablantes no lo hacemos, ¿vale? Ese es un rasgo distintivo mínimo. Es un detalle. Sí, hay que hilar muy fino con esta tía. Obviamente. O sea, es una pro. No es... Quiero decir, no va a tener los rasgos ultra típicos. Pero es que este es súper avanzado, pero lo tiene todavía. Tratar del olvido. Hicieron lo que se espera de una familia. Ayudarse. Y aquí, pues en ayudarse, volvemos a tener el mismo rasgo del principio. Ese Y que no llega a subir al paladar, ¿no? Que hacemos A... En español le hacemos ayudarse. Ya se ha quedado un poquito corto. Ayudarse. Ayud. Hay un rasgo que, evidentemente, está presente en todo el vídeo. Me lo he dejado para el final. Porque no es un rasgo polaco. Y es su S. Su S es muy característica, ¿vale? Hemos tenido un presidente que hablaba así. Hay un puñado de gente en España que tiene esta S. Entonces, podríamos considerarlo un rasgo hispanohablante, un rasgo español. Pero, bueno, pues eso es lo que hay. O sea, no diría que es lo más común. Pero, bueno, existe. Detalle. Seguramente, si hablas polaco como primera lengua y estás estudiando español y quieres ser un puto crack, no quieres esta S. Quieres esta S que no es, digamos, de prestigio dentro de los hispanohablantes. Entonces, si quieres la S normal, la S estereotípica española, tienes que llevar la punta de la lengua hacia arriba, ¿vale? Esta mujer, en todo momento, le estamos viendo en todas las S la lengua. O sea, toda la lengua hace S, S, ahí, S. Esto no es la S española. Se parece mucho más a la S polaca, que se pronuncia con la punta de la lengua hacia abajo, pegada a los dientes inferiores y el centro de la lengua hacia el paladar. Así es como se pronuncia la S polaca. Pero en español, de España, se pronuncia con la punta de la lengua para arriba. Entonces, cuando yo digo S, S, tú no puedes ver mi lengua. O si pudieras verla, verías la parte de abajo, verías esto. Sí, pero pues no, evidentemente no lo puedes ver. S es su S. Mi S no se ve así. Se ve así. ¿Lo ves? Una diferencia bastante importante. Y ya está. Esto es todo. De nuevo, Maquinón, esta tía es súper crack. Si quieres que yo te ayude a hablar así, o mejor, entra en el enlace de la descripción. Es muy sencillo. O sea, tengo un curso de reducción de acento polaco específicamente. Hablas español, vienes de Polonia, quieres hablar mejor. Este es tu curso. No mires más. Ya está. Que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya está. Hasta la próxima.